a la policía una situación que ella no esperaba tratándose de una decisión como esta con un tránsito tan grande ¿Cuál es el procedimiento? Ahora mismo estamos verificando en todo el área en todo el sistema de cámaras la policía la vizquín y la preventiva entonces, aparte de eso están manejando los barrios y las salidas de las entradas por ahora es lo que nosotros podemos decir ¿Cuántas personas andaban cuando hicieron atrás? Andaban tres personas pero, bueno vamos a manejar el asunto del video un poco con más discreción pero andaban tres personas ¿En qué andaban ellos, magistrado? En una motocicleta andaban ¿Quién no lo vemos? ¿No saben? Todavía estamos manejando esa parte estamos trabajando con el sistema de cámaras que tenemos en el aire ¿Entonces qué fue lo que la quitaron? Según la AME le llevaron un arma de fuego la arma de reglamento esto podríamos hacer así Ok ¡Carela! ¡Carela! ¡Ciérdense de carela! ¡Ciérdense de carela! ¡Ciérdense de carela! ¡Ciérdense de carela! Pero ya... ya los policías hoy estamos más armados con los policías y ellos le tienen miedo ¿Qué oye? ¿Entonces, ¿cuál te dice ese atraco? Yo no tengo nada que decir yo no lo vi no sé cómo es pero eso está sucediendo cada cinco segundos están sucediendo cien atracos aquí en el país y tapan más de la mitad Ok ¿El nombre suyo? Domingo González ¿Qué oye los atracos que hay en Moca? ¿Cómo te lo piden? Yo lo que digo es que tienen que tener un poquito más de cuidado más más vigilarse en la calle porque lo que andamos trabajando seriamente no podemos ni salir a la calle porque es un miedo que se haya ¿Qué usted dice de esa mezcla que le quitan el devolver ahora aquí? Yo no me di cuenta porque yo estaba grabando por eso de instalar un par pero eso la delincuencia se ve delante de 200.000 gente que le quitan una cosa a un hombre eso es fuertísimo ¿Usted no cree? lo que está pasando en este país Muchísimas gracias ¿En el nombre suyo? ¿Cuándo? ¿Qué pasa con clave? Estoy grabando la mañana ahora que está aquí ¿Qué pasa con clave? Estamos recogiendo modificados un vistazo ¡Kyorsun резa, por mí! ¡Lo vean, por mí! ¡No ruido, por mí! ¡A mal vean, por mí! ¡Oh, por qué! ¡No ruido, por ahí!